Su misión era salvaguardar la vida de una familia y del cargamento que transportaban. Hay que tratar la mercancía con cuidado y entregarla intacta. Pero decidieron vivir su propia aventura. Solo porque un hombre miente, engaña y roba no tiene que ser malo del todo. Sí, se debe ser mezquino, no lo puedo remediar. Tony Curtis y Charles Bronson protagonizan Bajo Cualquier Bandera. Mañana a las 10 de la noche, 13TV. ¿No es lo mismo?